Tienes que saber hacer una buena receta de pollo en tu casa porque es como un básico de la vida, o sea, viene el bife y el pollo al horno está ahí, segundo. Es cierto, es cierto, es cierto, pollito al horno no falla, ¿eh? Pocos ingredientes. Lindo eso. Uno de nuestros preferidos, ajo, pero mucho, limón, manteca y pollo. Con eso te vamos a enseñar a hacer un pollo al horno riquísimo, riquísimo, riquísimo. Mirá lo que es este pollito. Gracias. Gracias, Mati, querido. No, por favor. Qué importante que se aclara eso, más cuando venís con una sartén que uno está acostumbrado a agarrarla por el mango, la sartén por el mango. ¿Vos querés saber el secreto para lograr este dorado? Te lo voy a contar en un ratito. Abajo, abajo, si ahí está como que se fue a Miami y volvió, ¿no? Está bronceado, ¿eh? Pero decime si vos no querés lograr un pollo dorado. Cortín un poroto al lado de ese pollo. Un pollo blancuzco no es tentador. Bueno, hoy te voy a dar el secreto para que te quede así dorado. La piel, escuchá. Chilla, chilla, chilla. Crocante. Eso pide pancito, ¿eh? Les advierto que la piel dura crocante este ratito. Nada más. Especialmente se tierniza. Y abajo, ese fondito delicioso de manteca, limón y ajo, que es una salsa perfecta para el pollo al horno, lo vamos a enseñar a hacer en minutos nada más. Pero yo estoy muy preocupada porque Luciano García untaba una tortita negra con manteca. Y quiero preguntarle primero al licenciado Diego Siburi, ¿qué opina al respecto? Y también quiero que de paso cuente qué va a hacer en el día de hoy. Así es. Es todo parte de acá y todo termina acá. Este músculo tan chiquito, pero que es el músculo más fuerte de tu cuerpo. Cuando dice basta, se acaba la historia. Y la mitad de los argentinos, la mitad de la población mundial dice basta porque el corazón dice basta. Día mundial del corazón. Te voy a contar cómo cuidarlo para que dure mucho tiempo más. Lo vas a saber acá en Cocinos Argentinos en un ratito. Y esas tortitas negras me encantan. Me van a llevar cinco. Me gustó. Me gustó que peque. La seriedad con la que lo dijo aparte. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar al revés. Yo voy a empezar cortando este pollito, Lucho. Qué maravilla. Mirá, se ve acá abajo toda la salsita que se hizo. Mirá. Ahí está todo el juguito del pollo. La locura, locura. Los ajos, el limón, la manteca y los propios juguitos del pollo que fueron largando. Si querés, si tenés tomillo en tu casa, le tirás ahí un tomillín. Y obviamente que va a tener un aroma a hierbas que está bueno. ¿Vos vas a usar papas? Vos vas a hacer papas también, ¿no? Sí. Ah, porque te la tuve, te la voy a robar una. ¿Por qué me vas a robar una? Yo te voy robando toda la mañana. Está con hambre, está con hambre. Qué guapo, ¿en serio me vas a robar una papas? Se la robó, se la robó. Bueno, está bien. Está muy bien. Estoy levantando este pollito así al revés porque lo estoy cocinando. Pechuga hacia abajo para que todos los jugos vayan hacia ahí abajo y no se seque la pechuga. Pero obviamente no queda tan detallado del lado de la pechuga, por eso empecé cortándolo así. Pero fíjate, es un pollo que te vamos a enseñar a hacer en minutos nada más. Que no tiene nada, tiene manteca, ajo, limón y la forma correcta de poner las cosas. Pimienta. Que no es un detalle menor. Y pimienta, gracias Mati por aclarármelo. Porque la verdad que la pimienta le da un toque muy especial. Fíjate lo que son esas patitas con ese doradito delicioso y las patas muslos, al quedar hacia abajo, perdón, las pechugas al quedar hacia abajo, no quedaron con ese color, pero mirá la humedad que tienen. La jugosidad que tiene esa pechuga. Es que la pechuga se ve que está perfecta y larga ese juguito transparente, clave, sí, clave cuando vos presentás un pollito, que no tiene que estar crudo, obviamente, pero que tiene que estar jugoso. Plato noble este, ¿eh? Plato noble. Plato noble, si los hay. El pollo al horno. Y otra cosa importante, Lucho. Dime. Viste que yo soy muy fanática de la salmuera en el pollo. Sí. Pero hoy te voy a enseñar a hacer este pollo y que te quede súper húmedo sin agregarle ninguna salmuera, mirá. Es espectacular. Sirvo eso ahí y le voy a tirar toda esa salsita arriba, mirá. Lo jugoso que está este pollo y lo crocante y dorada que quedó la piel. ¿Viste? No, una locura. Mirá, estos limoncitos, los vamos a poner por acá, ¿sí? Animarse a comer esos limones asados, ¿no? Medios amargos. Mirá, con este doradito hermoso y estos ajitos, mirá que son estos ajitos. ¿Sabés qué me lleva? A plato de roticería, pero roticería. Copá. La roticería buena. La que elegías en el barrio, decías, ¿sabés qué? Yo el pollo les pido, lo compro solo en... Bueno. A eso me llevo. Hoy lo vas a poder hacer en tu casa. Qué bien. Le tiro todo este juguito de ajos y de manteca. Y ahora sí, me puedo cocinar. Qué lujo eso, ¿eh? ¿Estás sentado, Cato? Qué hermosura. Ahí está. Qué hermosura de plato. Bueno, y mirá, ya que tengo ahí unos tomillitos. Póngale. Esto es más de decoración, pero el aromita que cuando te llegue el plato vas a sentir con todos esos tomillitos. Vamos a almorzar pollo con papa hoy. Quiero pollo. Al limón y manteca. Más rico que comer pollo con la mamá. Sí, el plato preferido de Guido Zuller, aparte. Un beso. Es verdad, beso a Guido. ¿Cuándo va a venir Guido a cocinar con nosotros? Yo les quiero decir algo. ¿Qué? El año pasado, el año pasado, te voy a decir algo a vos, Matías Gatopóvis. El año pasado estuve en un programa de televisión. Sí. ¿El otro? Y fui jurado. Sí. Guido Zuller fue participante. Sí. La rompió. La rompió. Es un amor de persona. Es un amor. En cámara se hace más loco de lo que es. Sí, es tranquilito. Quiere centradísimo. Así que lo voy a defender, pero a Guido, te maté un beso, Guido Zuller. Beso, Guido. Beso, Guido. Un capo. Bueno. ¿Arrancamos a cocinar? Cocinemos. ¿Voy a la heladera a buscar el pollo? Vaya, vaya. ¿Me está esperando un cuartino? Sí, me parece muy bien. La heladera. Vaya, vaya a la heladera. Voy a buscar un pollo espectacular. Vaya a la heladera. ¿Qué es lo importante cuando vas a comprar pollo para hacer al horno? Chiquichín. Chiquichín. En esta está. En esta está. Sí, está acá, está acá, está acá. Es un pollazo este, ¿eh? Es un pollazo espectacular. Pero, te digo a vos, si conseguís pollos más chicos, está bien también. Porque, obviamente, cuanto más grande sea la pieza, perdón, de pollo que tenés que buscar, cuanto más grande sea la pieza del pollo, más va a tardar en cocinarse en el horno. Ahí va. Sí, entonces, hay que tener como una relación entre la pieza y el tiempo que vos querés que pase en el horno tu pollito. ¿Viste qué linda la heladera que usted ve? Uf, tremenda. Son lo más las heladeras Koinor, vienen de esta bomba que tenemos en el estudio. Es No Frost y tiene tecnología Duo Cooling en una misma heladera. Dos tipos de frío. En el freezer, frío seco, olvídate de descongelar. Y en la heladera, frío húmedo que mantiene los alimentos frescos por mucho más tiempo. Además, viene con control digital para que puedas configurar todo desde el panel sin abrir la puerta. Heladeras Koinor No Frost Duo Cooling, tecnología alemana producida en Argentina. Heladeras Koinor No Frost. Descubrí todos los modelos en koinor.com.ar Vengo aprendiendo mucho sobre el pollo últimamente estos días en Cocineras y Cocineros. ¿En serio? Sí, para que te quede crocante la piel. Vamos a volver a esos temas. Está bueno el tema del pollo y hoy vamos a seguir hablando al respecto. Y otro tema para hacerlo en el horno y que te quede, que se dore, viste que te decía un consejo, secalo bien al pollo. Ese es otro tip para que te quede bien. Mirá el pollito que tengo. No lavarlo. No lavarlo. Ahora hablamos por qué. Ah, está bueno. Ok. Y que secarlo bien aunque no lo hayas lavado para que te quede bien crocante la piel y bien doradita. Así, si tiene mucha agua, va a costar dorar como cualquier cosa que llevas con mucha agua a la sartén. ¿Querés que te recomiende algo rico para cocinar? Por favor. Pollo, las camellias es lo que necesitas. Calidad y tecnología avícola. Encontralos en las mejores carnicerías y pollerías del país. Mirá. Las camellias. Puro sabor. Puro pollo. El único agregado es pasión por la calidad. Las camellias. Tradición avícola. Bueno, ¿ahí va? Está pero una cosa de locos. Presionante. Presionante, presionante. Da la roja para cocinar el pollo. Todos los cuidados, ¿eh? No para cocinar, para cortarlo, para trabajar las carnes crudas. Bien. Algo importante que te quería decir. Viste que Lucho recién un Juani desde atrás dijo no lavar el pollo. En una época se usaba esto de el pollo hay que lavarlo. ¿Qué pasa cuando vos lavas el pollo? El agua de la canilla cae sobre el pollo y empieza a rebotar y empiezan a caer mini gotitas con jugo crudo de pollo por toda la cocina. Entonces, es más peligroso, bromatológicamente, lavar el pollo que no lavarlo, ¿sí? No laves el pollo. Lo compras y directamente lo vas a usar. Lo que sí podés hacer, porque obviamente ves que el pollo, cuando lo compras, trae como esta humedad, ¿sí? Lo voy a secar. ¿Y con qué? ¿Papel o repasador? Con papel. Te doy buena cantidad de papel, entonces. Si tenés un montón de repasadores en tu casa y un repasador limpio que puedas usar para esto y después ponerlo a lavar, hacelo. Pero si no, buena cantidad de papel. Bien. Mientras tanto, ¿tú para trabajar? Por supuesto, estoy para eso. Porque es lindo trabajar juntos. Me encanta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me encanta. Voy a usar esta. Dale. Vamos a moler un poco de pimienta negra en el mortero. Sí. Está bueno que lo hagas. ¿Buena cantidad? ¿Ahí? Sí, ahí. Y un poquito más también. Una buena cucharada de pimienta negra. Sí. Y está bueno molerla en el momento. Me encanta. ¿Y por qué lo estamos haciendo en el mortero y no en el molinillo? Porque el molinillo huele muy finita. Perfecto. Entonces, acá queremos como un necracé, como algo, no puede ser acuchillo también, pero ya que tenemos el mortero lo vamos a aprovechar. Ya empieza a aparecer y despertarse los aromas, ¿eh? ¿Viste? Una cosa de locos. Y por otro lado, como este pollo tiene manteca, limón, ajo, pimienta y sal. Nada más. Con esos cinco ingredientes dije, vas a lograr hacer esto. Lo que voy a hacer es poner una cantidad de manteca a derretir. Más o menos 50 gramos, 60 gramos está bien, ¿sí? Por ahí yo acá puse un poquito más porque tenía un montón de manteca, pero 50, 60 gramos de manteca va a estar bien. Lo pongo a derretir, cuidémoslo, que no se queme. Ahí va más. Un poquito más. Un toque más. Vamos a secar el pollo, ¿sí? En tu casa. Comprás el pollo enterito. Lo vas a secar. ¿Cuál es la parte que más tarda en cocinarse del pollo? Para que lo seco, para que dore mejor la piel. La parte que más tarda en cocinarse son las pechugas y esta parte de acá del centro, ¿viste? Que cuesta llegar. Entonces lo que voy a hacer es, con un cuchillo, voy a abrir acá. Voy a abrir acá entre la pechuga y la patamuslo. Y voy a abrir acá. Como para que el calor llegue un poquito más rápido a esas partes, ¿sí? Qué buen secreto ese. Y no tarde tanto en cocinarse. Es una pavada, pero que te acelera un poco los tiempos de cocción. Otra cosa que voy a hacer es sacar este espolón, que es la última parte del ala, para que no se queme. Al ser tan finito, y como esto está mucho tiempo adentro del pollo, se te va a quemar. ¿Cómo cortás? Siempre que tengas que cortar pollo o hueso del pollo, tenés que cortar donde pasa la articulación. ¿Cuál es la articulación? Acá. En el movimiento. En ese movimiento es la articulación. Si vos mirás bien, ahí hay como una partecita blanca, que es donde está el cartílago. Entonces el cuchillo tiene que pasar por ahí. Si pasa por ahí, no hace fuerza, ¿sí? Y entonces, ¿qué te asegurás? Que no se astilla ningún hueso, que es peligroso después para comerlo. Es polón uno afuera y el segundo lo mismo. Donde gira, donde mueve, está esa partecita blanca donde pasa la articulación. Así. Y paso el cuchillo sin hacer fuerza por donde pasa la articulación, ¿sí? Ahí. Perdón, ¿manteca solo fundida o que dore? Solo fundida. Listo. La tenemos. Manteca fundida puede ser al microondas. Nosotros le hicimos en la gallita. Espectacular. Sal, pimienta negra, limón y ajo. Pollo bien sequito, ¿sí? Tenemos un poquito más de papel. Claro que sí. Hay. Lo que necesite hay. Adentro, sí. Sácale todo lo que tenga. Si tiene algún rejito de menudo. Si tiene una bolsita ni hablar, sácasela. Ay, si tiene menudo, qué afortunado sos. ¿Por qué me venden los pollos sin menudo? Por Dios. Claro, qué barba. Con lo ricos que son los menudos. Le vamos a sacar también la colita, esta parte de atrás que tiene una glándula sebácea que también puede generar como un gustito no tan rico. Se la vamos a sacar, esa parte de la colita, ¿sí? Y, ¿qué más le voy a preparar a este pollito? Lo voy a salpimentar muy, pero muy bien, Lucho. Lo voy a condimentar para que esté rico por dentro y por fuera, ¿sí? Me encantan todos los secretos y los datos que uno los toma como naturales, pero a la hora de hacer un pollo hay un montón de datos que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y a mí me encanta descubrir todas esas cosas, todos esos pequeños detalles. Es cierto que siempre es mejor comprar pollo fresco y demás, pero otro dato que me parece importante es, en caso de tener pollo congelado, es asegurarse que esté perfectamente descongelado también, ¿no? Eso es excelente lo que decís y que, vamos a decir las cosas como son, los pollos se descongelan en la heladera, ¿no? No descongeles un pollo entero a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si vos lo querés descongelar a temperatura ambiente, la parte de afuera se va a descongelar muy rápido, la parte del corazón no, y van a empezar a crecer bacterias en la parte de afuera. Entonces, siempre se descongela en la heladera. Y si es un pollo grande como este, puede estar dos días en la heladera descongelándose. No lo saques de la noche para el día siguiente porque no se va a ver descongelado, ¿sí? O sea, dale un buen tiempo en heladera para que se descongelé del todo. Y de hecho, cuando uno compra pollo, suele estar congelado al menudo, al medio. Todavía está, ahí la parte de toda la parte del estómago sigue fría y congelada. Sí, buen dato ese. ¿Y qué pasa si vos mandás, decís, bueno, está un poco congelado adentro, lo mando al horno? ¡Ojo! Se te va a cocinar por afuera y adentro te va a quedar crudo. Por eso es importante que esté completamente descongelado. Le puse buena cantidad de sal al pollo, a todo el pollo. Y no le puse del otro lado, le voy a poner del otro lado también, ¿sí? Que el pollo tenga buena cantidad de sal. Puede ser entrefina también, me encanta la sal entrefina. En este caso estoy usando sal fina. Y esta pimienta, que está súper aromática porque está recién, recién aplastada por Lucho. Hay un aroma a pimienta negra. Se la voy a poner ahora, ¿sí? Y fíjate que hago como una presión como para que un poquitito se le pegue, ¿sí? La pimienta negra a la piel del pollo y al interior del pollo. Hay que saber hacer buen pollo al horno y acá te vamos a enseñar a hacerlo muy rico. Otro secreto. Siga tirando secretos, vamos. Es muy menor el tamaño de las cosas donde vos cocinás tus alimentos. Si yo elijo una placa enorme, una asadera enorme para un pollo de este tamaño y quiero generar esta salsita de manteca, ajo y limón, se va a deshidratar y se va a empezar a quemar la placa, ¿sí? Entonces no tengo que elegir una placa gigante. Tengo que elegir una placa acorde a el tamaño de la pieza que yo voy a cocinar, ¿sí? En este caso, mirá, entras justito en esa... Es una foto eso, ¿eh? Sí, en esa hermosa sartén de hierro, ¿sí? Si vos no tenés sartén de hierro, no pasa nada. ¿Asadera? Asadera. Obviamente que el hierro, gracias Mati, me estoy lavando las manos con jabón. Contaminación, evitar contaminación cruzada, ¿no? Eso, para evitar la contaminación cruzada. Jimmy, el tomar un recipiente grande hace que se ahume toda la casa. Cuando decís, ay, ¿qué es este olor a grasa quemada? Exacto. Porque, ¿qué pasa? Todos los líquidos empiezan a correr por la placa. El calor que está cocinando el pollo seca todos esos líquidos y se hace eso. Y no se te genera la salsita. ¿Vos vas a estar haciendo un pollo al horno con salsita incluida todo en uno? Si tenés una placa chica o una sartén chica. El pollo ya está seco. Ya está condimentado con sal y con pimienta. ¿Qué le voy a agregar? Mirá, es una pavada. Un limón. Lo voy a cortar a la mitad. Sácales, si podés, las semillitas que por ahí le van a dar un gustito amargo, si hay alguna ahí muy a la vista. Y lo voy a poner en la parte del juguito, digamos, la parte de la pulpa, hacia abajo. Que toque contacto con la placa. Fíjate que Chimi te está contando cada paso que hace un detalle. El limón no es solo poner limón en cuarto, no, al medio con la carne hacia abajo para después tener todo eso, ese sabor que veo en la bandeja, ¿no? Exacto, todo ese sabor que tenés en la bandeja. ¿Cómo estás últimamente, eh? Sí, estás, pero... Está loca. No, no, para nada. ¿Estoy bien? Estás hermosa. Estás cada día primero, cada día más linda, cada día más linda y cada día más canchera. Está tan... ¿Sabés qué? Como que la sal se... No sé, se allornó. Así que es moderna. Se allornó. Se allornó. Sí, sí. ¿Vos sabés qué? No, estoy cada día más loca, chicos. No, no, eso no. En absoluto, en absoluto. ¿Eh? ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Ahí, teléfono! ¡Epa! ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Me muero. Sí. ¿Hola? ¿Cómo les va? ¿Vos? ¿Cuál es tu receta favorita? La que mejor te sale. Y a mí me encanta el pollo al horno con papas. Eso sí. ¡Ay, Guido, sube! ¿Qué tenés que hacer esta noche, papá? Te quiero. Eso sí, las papas bien doraditas tienen que ser. Si no, no. ¡Eso! ¿Lantos involucrados? Jodo. ¿O no? ¿Qué están haciendo, chicos? Cuéntame. Pollo al horno con papas. Guido, ¿qué vamos a estar haciendo? Yo no sé si tenés la tele cerquita del teléfono, pero mirá las papas que preparamos para vos. ¡Ay, después lo veo! No estoy viendo televisión, no estoy cerca de una tele, pero después lo veo, ¿eh? Después lo veo. ¡Oh, Guido! Dedíquenmelo, ¿eh? Me encanta. Escuchame, te lo dedicamos porque yo dije que el año pasado trabajamos juntos en un programa de cocina y sos lo más, Guido. ¿Pero quién sos vos? Yo soy la que era jurado, la que era jurado. No soy jurado. Lo que pasa es que yo... Me encanta que Guido Azul no tenga ni idea con quién está hablando. Pará, pará. ¡Sos lo más, Guido! ¿Te acordás, Guido, que el año pasado estuviste en el Gran Premio de la Cocina? Sí, por supuesto. Bueno, creo que yo estuve unos días en la temporada que vos estuviste. No me acuerdo si me eliminaron a mí primero o a vos primero. Pero bueno, coincidí con vos y sos un tipo, un tipazo, un divino. ¡Oh, muchas gracias! Es que me gusta, es lindo ser buen compañero porque generás un clima de trabajo agradable y la pasás bien. De eso se trata la vida, de estar feliz haciendo lo que uno hace. A ustedes se los ven muy contentos, yo no sé si están actuando. No, no, estamos así de locos, estamos así de locos. ¿Cuándo venís a cocinar con nosotros, Guido? Ay, me encantaría, me encanta la cocina, pero soy un aprendiz, por supuesto. Recién estaba escuchando cómo explica los secretos, porque en realidad yo los llamo secretos. A esos pequeños detalles que hacen que el plato sea diferente, que no sea del montón. Y me encanta que tiren esos tips para que uno los aplique, que aparte son fáciles, no es difícil. ¿Quién no tiene un limón? ¿Quién, o sea, recordar que hay que sacar la semilla porque la semilla es amarga? Pequeñas cositas que por ahí a uno se las saltea, pero que son muy importantes para el resultado final y para los sabores. Que cuando uno prueba el plato sea exquisito e inolvidable, como el pollito que yo hago acá en mi casa. ¡Qué bien, Guido! Bueno, se nota que sos una persona exquisita, que te gusta lo simple, pero muy cuidado, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Yo estoy haciendo un emprendimiento acá en mi casa, donde viene gente a comer y yo las recibo y les cocino. Bueno, no solo hago pollo, porque hay gente que no come carne, también hago pastas. Pero soy muy... El pollo yo no sé si estará bien o mal, yo lo dejo, hago como una preparación, donde lo dejo lo macero, o sea, lo pinto y lo dejo en la heladera 24 horas. ¿Está bien eso? Sí, ¿con qué? ¿Qué le ponés a esa preparación? Mirá, le pongo de todo. Tengo un secreto. Contalo. Bueno, que para vos no creo que sea secreto porque sos cocinera, pero la gente no sabe. Tengo dos secretos, pero uno me lo quedo conmigo porque era el pollito que me hacía mi mamá, así que este se queda conmigo. Dale. El otro es que a la preparación le agrego vinagre, vinagre de alcohol, le agrego. Levantamos. Eso es, ¿la tenías ese tip? Levantamos, sí, porque, y bueno, ¿vos para qué se lo agregás? Para que la carne se desmenuce porque genera un efecto de, la tierniza la carne, es como que se desarma el pollito. Sí, sí, total. Está buenísimo por eso y también Inarda Lépez, que es nuestra compañera acá del programa, lo dice siempre, el acidez, viste, que siempre mejora los platos, como que subraya otros sabores, hace aparecer otros sabores, entonces también, además de textura, te ayuda en sabor. Claro, porque la gente dice, ay, vinagre, ¿no? Como que no va, no tiene nada que ver. Pero el olor a vinagre desaparece y genera un, es muy agradable. Lo que yo hago, que no sé si estará bien, yo a la preparación le pongo aceite de oliva, no le pongo limón, pero no queda, no queda aceitosa para nada, para nada, para nada. Está perfecto. ¿Está bien? Sí, obvio, genial. Ah, bueno, y después las especies que tenga. En realidad el pollo va con tomillo, yo tengo una huertita acá y tengo romero y tomillo. Qué bien, ¿eh? Que son bastante fuertes. O no. Ahora, ¿cómo hacemos para ir a comer a tu casa en ese emprendimiento? ¿Una especie de puertas cerradas? ¿Dónde te escribimos? Esa puerta cerrada es muy VIP, digamos, porque son cuatro mesas que tengo donde yo cocino y aparte hago un show de tres horas, la gente está de nueve a doce. No, 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 no. ¿Vale despedida de solteros? Obvio que sí. Todo, listo, listo, ya está. El clima es muy familiar, ¿no es cierto? Vienen desde niños hasta abuelas. Me encanta, me encanta. Y es muy sano, que tiene que ver con el amor, porque a lo último hago un ritual, porque es así, mi casa, yo soy arquitecto y la casa que viene de la gente es mi casa. ¿Se diseñaste vos? El sueño de todo arquitecto es vivir en la casa que uno diseñó, porque para eso estudiaste. Y en mi casa están los cuatro elementos, que son tierra, fuego, aire y agua. Mira. Entonces, cuando vos lográs eso, se genera una energía blanca, se llama. Es una sensación de bienestar increíble, por eso la gente no se quiere ir. O sea, me voy yo antes, me voy a mi dormitorio, me despido y la gente no se quiere ir, de lo cómoda que está. Qué lindo. Se respira hogar, Guido. Te escribimos en tu Instagram. ¿Se respira hogar? Claro, y la comida, el ser casera y comida de abuela y comida de mamá, eso hace que sea como un hogar. Y la gente se siente como en su casa. Y yo soy como el anfitrión, donde cocino, hago el show, porque la verdad que se matan de risa al minuto uno, al último, y termino con el fuego, que es el cuarto elemento, que es una fogata que yo prendo a orillas de... tiene una playita privada mi casa. Ahí en la playa prendo un hogar, un fuego, y le hago escribir en un papel, le entrego una lapicera a la gente, el deseo más ferviente que tengan en su corazón, que quieran que se haga realidad. Entonces lo escriben, hacen un rollito y lo tiran al fuego para que se prenda y se funda con el universo y que ese deseo se haga realidad. Es completo. ¿Cómo? Vas a comer pollo con papas y te vas con el deseo ya enviado al universo. Casi cumplido o no. Está buenísimo. Claro, yo lo llamo que es como la experiencia Zuller. O sea, vengan a vivir un momento diferente. Y cómo se hace, te digo que tengo reservas con tres meses de anticipaciones. Es una locura. Locura lo que está sucediendo. Guido, ¿tienen que entrar? Ah, eso. ¿A dónde tenemos que entrar? A mi Instagram, que es Guido Zuller. Mi Instagram, Guido Zuller, que está verificado, con un tilde azul. Bien. Ahí, abajo de la foto, donde estoy con 30 años menos. Todos hacemos lo mismo. No te preocupes, estamos todos en la misma. Todos en la misma. Claro. Parezco mi hijo, mi nieto. No sé qué parezco. Bueno, abajo de esa foto hay un link. Bien. Hacés clic ahí y te redirecciona y reservas y ya está. Me encanta. No hay que hacer otra cosa. Guido, te mandamos un beso enorme y queremos que vengas un día a hacer ese pollo acá vos. Y gracias por la buena onda, Guido. Solo más. No, no, me encanta. Sí, sí, un día voy a ir. Y no solo pollo, me gusta mucho la cocina. Así que, como aprendí que soy, me encantaría estar ahí y seguir aprendiendo. Dale. Te queremos. Te mando un beso. Bueno, gracias, chicos. Enorme, enorme, enorme. Que sigan los éxitos. Beso. Chao, chao. Un divino, un divino. Es un capo total. Un divino, un divino. Escuchame, lo vamos a traer y va a cocinar un cuatro manos con vos. Va a ser pastas. Va a ser pastas. ¿Te acordaste del pollo de tu mamá? El pollo de tu mamá. El pollo quemado que hace a mi mamá. No, no, no. Excelente. Bueno, la cocina hace eso. Es lo más, es lo más. La cocina hace eso. Conecta. Conecta. Conecta a personas. ¿Sabés qué? Como cada día, nosotros cocinamos con buena compañía. Cocinamos con Hudson. Epa. Epa, ¿eh? Bueno, ¿sigo, Catito? ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, Guido Zulet. Guido es lo más. Es lo más. Y así de simpático como fue en cámara es absolutamente todo el tiempo. Claro, porque yo, la verdad, cuando llegaba Guido Zulet, como que todos dijimos, el prejuicio malo que tenemos. Dije, uy, bueno, por ahí, qué sé yo, ¿viste? Escándalo. Uno lo asociás a ese tipo de cosas. Nada que esté re tranquilo, un amor de persona. Lo vamos a traer a cocinar. Divino. Bueno. Entonces, sal, pimienta, limones cortados al medio sin semilla con la carne hacia abajo, ajo cortado al medio. Exacto. Y hasta ahí vamos. Recapitulamos. El pollo sequito, le sacamos los escolones. Perfecto. Le habíamos puesto buena cantidad de sal vipienta. Y lo único que falta es que derretimos 50, 60 gramos de manteca. Qué lujo es. La piel está seca, no te olvides de ese paso. Y ahora le voy a tirar esta mantequita por arriba. Mirá lo que sé. Entonces, esta manteca mezclada con los juguitos que va a ir largando el pollo, que tiene sal y que tiene pimienta, mezclada con esos ajos que están al fondo, mezclada con el limón, van a ser la salsa de este pollo al horno. Que, si vos lo haces en una placa del tamaño justo, o en este caso una sartén del tamaño justo, van a llegar a quedar concentrados. Si lo hacías en una placa grande, se te van a evaporar y vas a perder ese sabor. Así como está. ¿Al horno? Al horno. Ah, perdón. Mirá, este lo puse boca arriba. Tengo un poquito más de manteca para derretir. Sí, te derretimos. No, vení, vení, te derretimos. Te derretimos. Obviamente, si yo llevo el pollo así, va a quedar hermoso. Claro. Este lo voy a mandar así, este lo voy a mandar así. No hagas nada. Va a quedar hermoso. Pero, obviamente, al estar un poquito más expuesta a la pechuga, que es lo que más se seca porque tiene menos grasa por adentro, se seca más rápido. Si vos querés que la pechuga te quede húmeda, pero no te quede tan dorada, lo das vuelta y lo hacés como lo habíamos presentado nosotros ahí. Entonces, todos los jugos van hacia la pechuga y al estar hacia abajo, como que queda protegida, ¿sí? Lo voy a mandar así al horno. Bueno, muy bien. Pero, si vos querés, lo hacés al revés para protester las pechugas. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo llevo? ¿Se lo llevo? Lo llevo, lo llevo. ¿A dónde? ¿Al horno? ¿Dónde está mi amiga? ¿Al de barro, Bagua? Me lo llevo al de barro. ¿Tenemos horno de barro? ¿Estás sentido? Tenemos todo en esta cocina. ¿Cuanchi te sigue? Hola. ¿Qué rico esto es? ¿Dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde? Es un lujo esto, tener horno de barro. Prendido. Prendido. Caliente. Lo más rico fue cuando te tiraste el último chorrito de manteca, que se vio la manteca dorada. ¿Viste? Esa manteca noisette, espectacular. Es espectacular. Bueno. Sí, sí, sí. Se vuelve a lavar las manos, Jimena. Sí, me voy a lavar las manos porque no quiero, fíjate que no solo me lavo las manos, sino que Mati cambió los repasadores en tu casa. Vos no hacés todo este circo de cambiar repasadores y todo, pero yo hubiera usado uno para limpiarme del pollo. Y cambió la tabla, ¿sí? Bien. Y entonces ahora vamos a hacer una guarnición, ¿sí? Ahora vamos. Bueno, ¿qué tengo por acá? Tengo chocitos. Gracias. ¿Vamos a hacer una ensalada? Vamos. ¿Te parece? Nos encantan las ensaladas. Frescas. Frescas. Está bueno comer más legumbres, lo decimos siempre. Entonces, vos hidratate. El domingo a la noche o el día que quieras, te hidratás unas legumbres y las dejas hasta el día siguiente. Al día siguiente las cocinas. Acá tenemos porotos negros, porotos rojos, tenemos garbanzos. Elegí la que quieras, ¿sí? Sí, pero no hace falta tener todo. Yo porque te quería mostrar una variedad. Y los tenés en la heladera cocidos y los vas usando en ensaladas, en distintas cosas. ¿Esa hidratación la haces en heladera? Sí, la hago en heladera. Buenísimo. Y las cocinamos con laurel, un poquito de ajo también, ¿sí? Y está bueno cocinarlos con un poco de sal. Si bien a veces se dice que la sal refuerza un poquito la capa de afuera, pero si no quedan medio muy desabridos. Yo le pongo un poco de sal en el agua de cocción para que absorban sabor del ajo, del laurel y un poquito de sal. Está bien tener también. Bueno, le voy a poner, ya que tengo dos porotos, dos porotos. Qué ricos esos porotos en las parrillas con aceite provenzal, ají molido. Que se dejó de ver un poco también, ¿no? Sí, sí, sí. Se dejó de ver eso. Se dejó. Está bueno que... Una tradición de parrilla muy rica. Sí, era rico eso. Creo que la criolla, a la escabeche, la criolla los empujó un poquito. Hay que volver a eso. La criolla es muy rica. Hay que incluir legumbres. Triunfa. Chicos, totalmente. Por favor. Es fundamental, Juan, y es fundamental incluir las legumbres. Sí, muy importante. Acá somos muy fanáticos. Y lo que sí yo te recomiendo, mientras corto una cebollita morada, y si te resulta fuerte la cebolla morada, te vamos a dar un secreto también para que la puedas usar en las ensaladas. ¿Cuántos secretos hoy, eh? Es que cuando hagas ensaladas con legumbres o con cereales o lo que sea, pongas poca cantidad de esa legumbre o ese cereal y mucha cantidad de verdura, porque ahí es donde va a estar lo más refrescante y lo más sabroso, ¿sí? Entonces no pongas tanta cantidad de porotos, porque si no te va a resultar un poco seca por ahí la ensalada. Flaca. Lo que estoy haciendo acá es cortar unas cebollitas moradas, lo más finitas que puedas, y un secreto lindo para que la cebolla... ¿Cuál es? Si bien la morada es más suave que la blanca, a veces es un poco fortachona. Entonces yo lo que hago es, en un bowl, le podés poner sal, le podés poner agua caliente, pero ¿qué pasa? Se pone medio blandengue. Entonces a mí me gusta ponerles agua fría con un poquitito de hielo. Espectacular. Entonces saca un poco ese sabor fuerte de la cebolla, pero queda bien crujiente y bien refrescante. Al ser agua fría y no caliente, tal vez tiene que estar un rato más que si fuese agua caliente, ¿sí, no? Pero tampoco tanto, ¿eh? No tanto. Mientras haces las cosas, entonces va a perder el sabor fuerte, fuerte, fuerte de la cebolla, pero te va a quedar muy refrescante. Es cierto que si la cebolla es cruda, es clave que esté súper crujiente. Sí, súper crujiente. Por eso ese tip está bueno y no sé si la gente asocia. A ver, hagamos una encuesta. A ver, ¿qué? Cebolla cruda a refrescante. ¿Asociás o decís cebolla cruda a algo muy fuerte? Algo muy fuerte y que me tengo que lavar los dientes después. ¿Qué decís, Cato, vos? A ceviche. Bueno, el ceviche es refrescante, claro. Bueno, si quieren... El guacamole tiene cebolla también. Otro tip, otra cosa rica es ponerle un poquito de jugo de lima a la cebolla directo y también es como que se transforma un poco en dulzona. Queda muy, pero muy bien. Pero ese toque de agua fría le va a venir muy bien. ¿Qué más estoy haciendo acá? Desgrano el choclo. Está cocido el choclo cinco minutos en agua con sal. Y lo desgrano. Y me encanta que queden los granitos unidos, ¿eh? Porque cuando se queda todo desgranado, no me parece tan tentador. Puede ser lata. Y a veces está bueno tostarle un toquecito también al choclo entero. Linda esa idea. Para darle un toquecito tostado a la receta, ¿no? Linda esa idea. Le pasaba tiraste otra data muy importante. Dijiste cinco minutos. Sí. El choclo se hierve poquito tiempo. Viste que uno hierve el choclo y dice, che, hasta que quede tierno. ¿Quedes tierno o qué? No, se pone duro después. Viste que a veces se pasa y queda duro. ¿Cuánto tiempo hay que cocinar el choclo? Gracias, Mati, querido. Yo lo cocino muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vos querés cocinar cuando cocinas choclo son los granos exteriores. Marlo, no lo comés. Entonces, esos granitos de afuera en cinco minutos de cocción, en agua con sal, que también es re importante para que quede sabroso, ya está. No hace falta más. No, no, no cocinen de más el choclo. Porque aparte se empieza como a ablandar demasiado. A veces los granitos se rompen o se arrugan con una cocción demasiado prolongada. Súper cocinar, no, las verduras, viste, no. Cinco minutos. Y chau. ¿Estás bien, Juani, con eso? Estoy de acuerdo. Sí, bueno. Firmamos acá, ¿eh? Bien, firmamos. Listo. Tengo por ahí unas hojitas. ¿De qué? Sí, tiene hierba fresca hermosa, ¿eh? Y hay unas hojitas así como de, no sé, de remolacha baby, una cosa así. Sí. Las vamos a agregar también. Acá hay unos brotecitos también, si quieres. Esto, idealmente, bien, 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 pero bien sequito. Yo acá lo tengo en agua, pero no pasa nada. Ahí, bien sequito. Qué rica ensalada ahí está, ¿eh? ¿Para la ensalada? Ah, las paltas me faltan. Las paltas, las paltas. Voy a ir a buscar las paltas. Y los garbanzos decidieron no. Las papas las voy a dejar aparte. Ah, perdón, el garbanzo no escuché. Las voy a dejar así. ¿Saben qué? ¿Qué? A buscar las paltas, las paltas. Vaya, vaya. Tenemos un vestido muy grande y hay que usarlo. No, tenemos una cocina hermosa. Apuesto a una cocina. Es una cocina espectacular. Es una cocina, mirá, mirá. Me encuentro con un amigo, me encuentro con un amigo acá. Hola, Juan. Yo te doy las paltas, mi amor. Ay, gracias. ¿Están barquitas de paltas? Sí, están para hoy. ¿Cómo se das cuenta que están para hoy? Y que están blanditas, pero viste que el verdurero dice, no me toques las paltas. Bueno, vos sabés que es una forma de darse cuenta. Gracias, sí. Sí, para no enojar al verdurero, vos tenés que mirar este cabito que esté presente, como está en esta. Y que salga fácil. Si sale fácil, está todo bien. No tenés que tocar las paltas. Eso. Y si adentro está verde, está linda la paltas. Si está negro, ya está más viejita. Ya está como, sí, viejito. Y si está blanco, quiere decir que le creció un hongo. Muy bien. Ya no está tan lindo. ¿Cuántos secretitos? Por favor, llévese las paltas. Después me paga, ¿eh? Ay, no le pagué. ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Cuánto es? Esta también es de euros, mi amor. Claro, sí. Me imagino, me imagino. Fíeme, fíeme, anote. Esto te fío. Una palta vamos a ver. Qué lindo cuando íbamos a la verdurilería. ¿Me lo anota? ¿Me lo anota? Qué lindo eso, ¿eh? Era feo cuando tenías que pagar la libretita, ¿no? A fin de mes. Salada. Después se acumula. Se acumula. Bueno, entonces tenemos acá porotos negros. Es salada, rica, para un pollo al horno, pero no un pollo al horno cualquiera. Era un pollo al horno al que le cuidamos los secretitos. Porotos negros, porotos rojos, choclos, cherries. Estas hojitas que teníamos que son de remolacha baby, pero vos podés poner un atadito de rúcula. Bien limpito. Atadito de rúcula, lo que haya, ¿no? Sí. Una palta y una cebollita. ¿Sabes que estoy usando mucho para las ensaladas? Sí. Hojas de mostaza. Me encantan. Ay, picantes, que es una familia de la lechuga crujiente, aporta textura. Temporada de hojas, chicos. Sí, temporada de hojas. Un picor hermoso. Hermoso. Sí, hoy tenemos un programón. Está Juli Turzán, gran pastelera, conocida como la chica Brownie. ¿Sabían que la conocen?